Previously in Liars of Fear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tío? Ahora no me juegas como un niño ¡Aaah! ¡Aaah! Espacio patronizado por... Pañalumor ¡Aaah! Oye tío, lo habéis chocado de verdad, ¿eh? Me he chocado de verdad Me gusta este juego, me gusta bastante Me gusta mucho Me gusta bastante Porque no veo una mierda No veo una mierda Y me pongo nervioso cuando no veo una mierda Porque me vais a asustar Cabrones De luz ¡Aaah! ¿Pero qué? ¿No estáis con Tyler, tío? ¡Hijo de perra! ¡Qué susto me has dado, tronco! Pero, 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 tío ¡Pero cómo mora este puto pago, tío! ¡Pero cómo mora este puto pago, tío! ¡Pero cómo mora este puto pago! ¡Segamos! ¡Segamos un poquito! ¡Pero cómo mora este puto pago, tío! ¡Te llevo ya tres sustitos! ¡Pero cuide! ¡Hasta bloqueado, eh! ¡Dios, tío! ¡Hijo de perra que no me lo esperaba por nada! ¡Uff! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Yo también! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Digraciado, tío! ¡Hijo de perra este! ¡Qué susto palado! Tronco, el maldito cuadro en toda cara ahí ¡Mmm! Eh, ¿ver? ¿Vale? Eh, mira el niño, tío Mira el niño clavado ahí, incrustado en el maldito ciervo, tío ¡Tu puta madre montaron un ciervo, tío! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! Venga, pasito del amor Soniditos y del gil ¡De la muerte también! Obviamente, de la muerte también Venga, vamos ¡Mentiras profundamente pintadas! ¡Tu puta cadavera, tronco! ¡Tu puta cadavera que me estoy saco congolando ya, tío! ¡Vamos a la puta puerta, joder! ¡Ah! ¡Está muy guapo este juego, eh! ¡Está muy guapo! ¡Tienen sustos muy bajos, tío! ¡Muy curraditos, tío! ¡Yo sé quién es! ¡Jimmy! ¡Es Jimmy! ¡Hola, Jimmy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjate de ratitas! ¡Déjate de ratitas! ¡Ratita, ratita! ¡Joder, macho! ¡Soy libre por todos los lados, tío! ¡Pfff! No sé cuándo me da ni que no se va a poder abrir... ¡Pollas, tío! ¡Pero qué pollas, tío! ¡Pero qué pollas! ¡Se ha quitado todo el cuadro! ¡Se ha pagado! ¡Aaah! Agüita, eh! ¡Agüita! ¡Agüita con el puto juego, tío! O sea, no me equivocaba para nada No me equivocaba para nada Cuando vi las cuatro cosas que vi ¡Pero qué coño de juego es este tan guapo, tío! ¡Siendo un malito juego índico, tío! ¡Que, que, que, que! ¡Estoy bien bravo, tío! ¡No sé lo que hacer ya! ¡Es que me deja descontrolado! ¡Descontrolado! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Ha cambiado la habitación! ¿Y a qué habitaciones que hay que seguir? ¿Cómo cambia esto, tío? ¡Me encanta, eh! ¡Venga, aquí hay algo! ¿Esto qué es? Es como un espejo, ¿no? Pero no me deja cogerlo Vale Estoy, estoy nerviosito, eh Estoy tensito, tío Estoy... Ya con el pañal bastante llenito ¿Por qué lloras, hija mía? ¿Por qué lloras? Si yo te quiero, mami, yo te quiero, mami ¡Ah! Ya sé que le sigue llorando, tío No sé que estoy matando, tío Otro espejo, no sé, ya veo, ok Bueno, no sé de que hablemos, ¿no crees? Ufff I've seen you in my house so many times And yet I could never find the courage to face you directly Vale Hasta bueno, vale Pero entonces no es tu mujer, ¿no? Si no habéis hablado todavía y tal, no puede ser tu mujer ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién llora? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién llora? ¿Quién? No quieres la dejo a la otra Uff, ojo eh, ojo amiga parella Estoy tensísimo, tío Estoy muy putamente tenso, tío Estoy muy putamente tenso, ambre, coño No se ha callao No, 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 no te jurezcas, eh No toquen los huevos, eh No toquen los huevos, eh, que me estoy muy nervioso Me estoy muy nerviosito, eh Me estoy muy tenso, tío, me estoy muy tenso, me tenso, 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 tenso de mi amor Por favor No, 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 no No, 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 no No quiero, no quiero más susto No quiero más susto No quiero más susto, cabrón No quiero más susto No estoy bueno, ahí pone algo, eh Primero El primer paso es el más difícil ¿Qué? Puede ser Tiene su lógica Otra vez la puta cocina, tío Pero queda el container, tío No queda el container, tío No queda la puta cocina, tío Y se está subiendo esto Se está subiendo el... El buen rollo Nada, he cerrado Uy, 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 uy Pues abrir el arno en serio Venga, a ver Mejor Otro no Vale, cacerolas Oye, uy, 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 uy Aquí sale algo, eh En una de estas cabres Algunos sale algo, eh Platos Una vela Una vela Una vela, otra vela Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Se ha movido allí un plato o algo, ¿no? Se está moviendo allí algo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puerta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? ¡Ah! ¡Tu puta madre, tío! ¡Pero qué guapo está! ¡Dónde! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No! ¡No quiero más! ¡Ya me lo he escuchado! ¡Mete a la luz! ¡Mete a la luz! ¡Mete a la luz! ¡Mete a la luz! ¡Ah! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Metal! 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 P*** ¡Metal! ¡Metal! ¡Estoy cagado, tío! ¡Estoy cagado, tío! ¡Estoy putamente cagado, tío! ¡No sé qué coño te cagado! ¡Estoy cagado, tío! ¡Nosé qué coño te cagado, tío! ¡Y hoy en... ¡Frases qué decir cuándoooooo! ¡Tienes el pañaloco lleno y tienes que ir discretamente a cambiarte! Disculpad un segundo, un segundo, es que me acabo de acordar que tenía una cosita Pero no, me están llamando el móvil, un segundito Perdona, me llaman mi perro Vamos a hacer un poco de frío aquí, voy a subir un poco la calificación No os vayáis, un segundito Uy, suena el telefonillo, ¿quién será? Un segundito Joder, tronco, que asco, si es que me asoma hasta por el tabilla Un segundito, tío, un segundito, voy a cambiarme Y al igual que hoy, en el siguiente vídeo, más frases que decir cuando Tienes el pañalco lleno, tienes que ir discretamente a cambiarte No sé qué hacer, tíos Pero qué suena, tío, viene algo, viene alguien, se está moviendo algo, qué suena, tío Vamos a abrir de aquí, no te voy a abrir Está pegando golpes, tío ¿Quién está pegando golpes, tío? ¿Pero quién coño está pegando golpes, tío? ¿Pero quién? Ha abierto la puerta, tío Ha abierto la puerta, lo que sea, ha abierto la puerta Es brutal esto, es brutal el juego este, tío Hacía, tenía razón el puto Lick, hacía, yo qué sé, de los cine agil Que no me ponía un puto juego tan tan tenso, tío Es que no me atrevo a moverme pa'lante, tío ¡Hoy la puta de oros! ¡Los dos huevos, se ha fin! ¿Dónde está la puerta? ¡Ay, me, 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 me! ¡Ay, me, me, me! ¡Ay, me, me, me! ¿Dónde está? ¿Dónde está, joder, que no veo nada? ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, aquí, aquí, aquí! ¿Me ha abierto? ¿Abre o no abre? ¿Abre eso no abre, hostia? ¡No está fuerte, ya he puesto eso! No he buscado el inicio, pero no hubo cualquiera ¡Joder, estaba ahí, tío! ¡Anda vuelta a media hora! No he conseguido tener una desatación alentada No estaba alfilado como una cuchilla afeitar Así que como alternativo, usé un cutter después Con cuidado, dejé la piel Recuerda mantener la mano estable ¡Joder! Pero aquí lo hiciste eso, tío ¡Es un cacho de piel, humana, tío! Vale, lo tenemos ¿Vale? ¿Ahora puedo salir? ¿Puedo salir de aquí ya, por Dios? Por favor, necesito salir de aquí, tío Que me estoy poniendo... ¡Ábreme, por Dios! Me estoy poniendo mala hostia Me estoy poniendo... ¡Ábreme, ábreme, por favor! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Coño! ¡Uff! Y volvemos a la habitación del puñetero Lidenzo, tíos ¡El polle de este! ¡A ver qué pasa ahora! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es eso? Vale, han parecido esos dos que no sé si son dos flamencos de esos o qué mierda es, tío O dos bichos raros, tío Pero lo que sí que os puedo asegurar es que estoy tensísimo, tío Como este último cacho de la habitación oscura Que me he tirado un rato ahí, rayado Rayado, que no encontraba nada Y estaba, pero nerviosísimo porque es que estaba todo oscuro, tronco, todo oscuro ¡Y hasta aquí! ¡Papu, caminos! ¡El vídeo que llevo bien! Y os he dicho por cierto que me encanta este maldito juego Me pone muy tenso, me hace hacerme mucha caca ¡Ya lo habéis visto! ¡Ya lo habéis visto! ¡Ya lo habéis visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guapísimo! Así que seguiremos con este Lyosophia Porque es un juego que me encanta, ¿vale? Antes de terminar, por cierto, que siempre se me olvida Llevo... Quiero deciros que tengo Vine, ¿vale? Que podéis visitar mi Vine Que tengo aparte de vídeos de los gameplays, otros llamo así y aparte Y como veréis llevo casi 20.000 reproducciones Y nunca me acuerdo de decir que tengo Vine Así que ya, por fin, hoy te he acordado Pasaros por ahí, dadle a algún me gusta Veréis que vídeos pequeñitos, ya sabéis, segunditos más majestes Y cachorios míos, como siempre, darle al like ahí, compartir, suscribiros Si no estáis suscritos a esta pequeña familia de WTF Y como no, desearos que tengáis un buen día Que tengáis una buena noche, ya donde estéis Que el Pogo esté con todos nosotros Nos vemos en otro vídeo ¡Saluditos! Awww ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!